Hola, mi gente. Seguido me preguntan acerca qué se necesita para comprar una casa. En este segmento les voy a explicar el paso inicial. El primer paso es tener una consulta con su agente de bienes y raíces. En mis consultas iniciales con mis clientes, determinamos si ya están listos para comprar de acuerdo a las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Tiene un ingreso estable? ¿Su deuda es poca o mediana? ¿Tiene los fondos necesarios para cubrir el depósito y daste de cierre? ¿Ha trabajado en la misma industria por dos o más años? ¿Tiene los talones de cheque de su trabajo que cubran 30 días? ¿Estados bancarios de dos meses? Si contestó sí a las siguientes preguntas, está listo para proceder al siguiente paso. Si contestó no a cualquiera de estas preguntas, contácteme. Vamos a examinar su caso en particular. Hay diferentes programas para personas que trabajan por su cuenta o para personas que no tienen el fondo necesario para cubrir los enganches y gastos de cierre. Estoy aquí para servir. Gracias. 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 Gracias.